Lo que ha supuesto, lógicamente, es cambiar la fisonomía y el concepto que teníamos del abastecimiento del agua. Hace 20 años, como se ha visto en las imágenes, todavía se iba a por el agua en cántaras y en vasijas, porque no llegaba a cada uno de los grifos de las viviendas de esas familias que componen ese territorio del consorcio de Ergüerna. El avance ha sido muy significativo, pero no podemos ser autocomplacentes. Y por eso, aprovechando que está la consejera con nosotros, la consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que es competente en esta materia, le hemos pedido que hagan un esfuerzo para rematar la faena de la construcción de las depuradoras de agua que hacen falta en este territorio. Estamos conmemorando el 20 aniversario de esta estación potabilizadora y se demuestra que desde lo público se puede hacer una gestión eficaz, eficiente, solvente y que además mire a los ciudadanos. Nosotros, desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el agua es prioritaria en nuestra gestión. La política de agua es una de las que más nos ocupa todos los días en la gestión diaria de la consejería y somos conscientes de que el agua es un recurso esencial y básico para la población, pero además también contribuye al desarrollo.